Gloria, 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 gloria a Dios Aleluya, todos, todos, alaba, alaba a Dios, alaba a Dios Hagan palmas para Cristo, gloria, 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 gloria a Dios Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios, amén Salud a todos los presentes y a los que nos ven por Youtube con la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amén Estamos aquí en Cajamarca, en la iglesia Pende Gostal, la cosecha en Pariamarca Baja A un kilómetro penal de Huacariz, carretera que va al centro poblado de Agocucho Hoy día domingo 28 de abril del año 2024, gloria al Señor Aleluya, bendito sea nuestro Dios Vamos a orar un momento, vamos a orar, levante su mano para Cristo, levante su mano para el Señor Gloria, 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 gloria a Dios Usted está enfermo, enferma, trate de orar al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Todos orando, los que nos visitan también pónganse a orar Gloria, 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 gloria a Dios Gloria, gloria, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Señor mi Dios, misericordia Señor mi Dios, tenga piedad Tenga compasión Dios mío Estamos Señor hoy día Hoy día bendito por Dios mío Domingo 28 de abril del año 2024 En la iglesia Pintecostal La Cosecha aquí en Cajamarca Dios mío estamos realizando la campaña en ayuno Impacto al poder de Dios Juntamente con la cena de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Dios mío misericordia Oro mi Padre, perdona nuestros pecados Perdona nuestras ofensas Perdona Señor mis rebeliones Limpia Señor mi cuerpo Limpia mi alma Señor Limpia mi espíritu Límpiame por dentro y por fuera Lávame Señor Yo reconozco Dios mío Que soy un hombre pecador Dios mío perdóname Señor Tú eres Dios poderoso Usted está en el cielo Dios mío Un Dios grande, grande es tu nombre Grande es tu poder Dios mío inclina tu mirada a la tierra Míranos con amor y misericordia Oh bendito Dios Perdona nuestras iniquidades Perdona nuestras rebeliones Limpia tu pueblo Limpia tu iglesia Oro Señor Para que Dios bendiga el día de hoy Y opere Dios mío grandemente En esta campaña en ayuno Impacto al poder de Dios Dios mío para que mi Dios Haga liberaciones Mi Dios haga milagros Mi Dios haga sanidades Señales y prodigios La gloria, la honra para ti Señor Gloria, gloria, gloria a Dios Bendice Dios mío Bendice la campaña Oro por el pastor Francisco Córdoba Rodríguez Oro por su esposa Por sus hijos de mi pastor Te enchota el pastor Córdoba Utilízale grandemente ahí Señor Dios mío y bendice la campaña Todos los lugares donde está la iglesia Pentecostal a cosecha Derrama tu bendición Señor Derrama tu bendición en este lugar Gloria, gloria, gloria a Dios Aleluya, aleluya Dios mío, misericordia Dios mío, misericordia Dios mío, tenga piedad Dios mío, tenga compasión Señor Gloria, gloria, gloria a Dios Manda fuego Señor Quema la sobra del diablo Quema la sobra del brujo hechicero La sobra del macumbero Dios mío, misericordia Tu pueblo y tu iglesia Líbranos de la garra de Satanás Oro por cada uno de los hermanos, hermanas Miembros, colaboradores, diáconos Obreros, obreras Que vamos a pasar la cena De mi Señor Jesús Gloria, gloria a Dios Vamos a comer tu cuerpo Vamos a ver tu sangre Límpianos Señor Lávanos Dios mío Gloria, gloria a Dios Gloria, gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, aleluya Dios mío, bendice Bendice Señor Manda fuego, manda poder Manda tu Espíritu Santo Límpianos Señor Cuerpo, alma y espíritu Bendice Señor Espera liberación Espera milagros Espera sanidad Señales y prodigios Todos para la gloria es tuya En el nombre del Señor Jesús Reprendo a Satanás Reprendo a los demonios Salga diablo Salga demonio Salga Satanás En el nombre del Señor Jesús Gloria a Dios Amén Todos digan amén Señor Jesús Dían gloria a Dios Gloria a Dios Ahí nomás de pie Vamos a la palabra de Dios Abra su Biblia en Éxodo Gloria a Dios Vamos a leer la palabra de Dios En Éxodo en el capítulo Treinta y tres Aleluya Éxodo capítulo treinta y tres Versos once Hasta el versos catorce O lo vamos a leer a Talquín Sí Gloria al Señor Aleluya Éxodo capítulo treinta y tres Versos once En adelante Tienen Biblia no Los que nos visitan Tienen Biblia no Aleluya Traten de conseguir su Biblia Ahí en la librería principal En el primer piso A un costado de la puerta Ahí tenemos la librería principal Ahí hay Biblias de todo precio Usted quiere comprar Al final acérquese Para preguntar o comprar Aleluya ¿Quién vive? Cristo Gloria al Señor Y hay que leer la Biblia ¿Ya? Usted lee la Biblia Usted es una persona Inteligente Que está caminando A la vida Eterna Gloria al Señor Es un hombre sabio O una mujer sabia Porque el pueblo de Dios Es un pueblo sabio Un pueblo entendido Aleluya ¿Quién vive? Dios Salomón Era un hombre de Dios Fue un hombre de Dios Y Dios estaba con él Y él estaba con Dios Y tenía una sabiduría tremenda Los reyes de diferentes naciones Venían a escuchar La sabiduría de De Salomón Porque era un hombre sabio Torpe y bruto Aquella gente que no busca a Dios ¿Ya? Los que no leen la Biblia Son ciegos Y para que usted no sea ciego Lea la Biblia Gloria a Jesús Que a mí ve Levante su mano Levante su mano La palabra de nuestro Dios Se lee en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Dice así Éxodo 33 11 Y habla Jehová a Moisés No Y hablaba Jehová a Moisés Cara a cara Como hablaba cualquiera A su compañero Y él volvía al campamento Pero el joven Josué Hijo de Nun Su servidor Nunca se apartaba De en medio Del tabernáculo Y dijo Moisés A Jehová Mira Tú me dices a mí Saca a este pueblo Y tú no me has declarado A quien enviarás conmigo Sin embargo Tú dices Yo te he conocido Por tu nombre Y has hallado También gracia En mis ojos Ahora pues Si he hallado Gracia En tus ojos Te ruego Aleluya Te ruego Que me muestres Ahora tu camino Para que te conozca Y halle gracia En tus ojos Mira que Estas gentes Es un pueblo tuyo Y él dijo Mi presencia Irá contigo Y te daré Descanso Y Moisés respondió Si tu presencia No ha de ir conmigo No nos saques de Aquí Levante su mano Levante su mano Para el Señor Díe juntos conmigo Gloria 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 a Dios Gloria 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 a Dios Dios mío Ten misericordia Dios mío Tenga piedad Tenga compasión Señor Bendice tu palabra Hoy día domingo 28 de abril Utiliza mi labio Mi boca Mi lengua Señor hace maravillas En este lugar La gloria La honra para ti Satanás No tenga suerte Satanás No tenga parte En el nombre de Jesús Naceré Reprendo al diablo Reprendo a los demonios En el nombre de Jesús Sale diablo Sale demonio Sale Satanás Hasta los demonios Hasta la brujería En el nombre de Jesús Ilumina Señor Mi mente Mi corazón Utiliza mi labio Mi boca Y háblanos tu palabra Así como hablaba San Moisés Tu siervo Y Moisés Hablaba contigo Dios mío Tú no has cambiado Eres el mismo De hoy Por los siglos De los siglos Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo De Dios Amén Todos dían Amén Señor Jesús Dían Gloria a Dios Tomen asiento Siéntese Aleluya Siéntese Ya no estén caminando Sino todos atentos A este lugar Amén Porque le vamos a hablar Palabra de Dios Aleluya Y la persona Que oye La palabra de Dios Esa persona Recibe la bendición Me está escuchando No se duerman Ya no estén Distraídos El diablo Siempre trabaja Con los servados Para que se duerman O se distraigan Y al quedarse dormido O al distraerse Usted está dejando Caer la palabra De Dios Usted Te enfermo Enferma Escuche Atentamente Lo que vamos a hablar Para que Dios Haga Un milagro Una bendición En tu vida ¿Quién vive? Dios Dice acá Y hablaba Jehová A Moisés Cara a cara Como hablaba Cualquiera A su compañero Y él volvía Al campamento Pero el joven Josué Hijo de Nun Su servidor Nunca se apertaba Del tabernáculo O de en medio Del tabernáculo Aquí está hablando De Moisés Moisés Era un hombre De Dios Aleluya ¿Quién vive? Y a su nombre Y la Biblia dice Que Dios Hablaba Con Moisés Cara a cara Gloria al Señor Dice Como hablaba Como cualquiera A su compañero Así como si Usted estuviera Conversando Con otra persona O yo conversara Con usted Y usted conmigo Así conversaba Moisés Con Con Dios Y eso también Hay que aprender Ya Y como se conversa Con Dios A través De la Oración Cuando usted Viene Dobla Rodillas Levanta Su mano Y se pone A orar Usted está Conversando Con Dios Aleluya Algunos Llegan Tarde Gloria al Señor Algunos miembros Recién Acaban de llegar No han orado Nada ¿Me entiende? Ya no conversó Con Dios Y a la iglesia Hay que venir A conversar Con Dios ¿Me entiende? A orar El Señor Dice en su palabra Orar Sin censar El Señor Dice Velar Y orar Para que no Entréis en tentación El Espíritu La verdad Está dispuesto Pero la carne Es débil Hombre y mujer Que no ora Gloria al Señor Está en peligro De caer En el infierno Está en peligro De ser engañado Por el diablo Y el diablo En cualquier momento Lo va A engañar O lo va a devorar El apóstol Pedro Hablándole a la iglesia Primera de Pedro Capítulo 5 Versos 8 Usted lo puede encontrar ahí Dice Velar Como dice ahí Ahí vamos a leer Aleluya Primera de Pedro Capítulo 5 Versos 8 Ya me olvidé Pero ahí tenemos La palabra para Para hacernos recordar Gloria al Señor Ahora su Biblia En primera de Pedro Gloria a Jesús En el capítulo 5 En el versos 8 Que dice Ser sobrios Y velar Y velar Porque vuestro adversario El diablo Como león rugiente Anda alrededor Buscando A quien Devorar ¿Está escuchando? No Aquí Pedro Está aconsejando Al pueblo de Dios Le dice Ser sobrios Y velar Cuando usted Se pone de rodillas Y ora Está velando Cuando usted Viene temprano A la iglesia A orar Usted está velando Y el diablo No va a poder Hacer nada Con usted Porque usted Está orando Clamando a Dios Ser sobrios Y velar Porque vuestro adversario El diablo Como león rugiente Anda alrededor Buscando A quien Devorar ¿Se acuerda Lo que es el diablo? La Biblia dice aquí Que es como Cual león rugiente Que está buscando A quien Devorar Y a quien Lo va a devorar El diablo Al que está enfermo Al que está Medio andando Medio a medias Gloria a Dios Que a mí ve Yo no sé Si usted Ha visto A león El león No ataca A cualquier A cualquier Persona O a cualquier Animal No Gloria a Jesús Primero le mira La escudriña A quien lo ataca Al que está Débil Ahí se lo ataca Gloria a Jesús Que a mí ve El león El león no ataca A cualquiera El león Es inteligente Le mira Le escudriña Le ataca Al que está débil Al que está enfermo Al que no puede caminar O al que está descuidado A ese lo ataca Gloria a Jesús Esa es presa segura De león Y la Biblia Le dice que El diablo Es como Cual león rugiente Aleluya A quien vive Los hermanos Hay que tratar De orar Gloria al Señor Entonces Acá la Biblia Dice que Moisés Hablaba Hablaba Con Dios Oraba Hablaba Jehová A Moisés Cara a cara Como hablaba Cualquiera A su compañero Y él Volvía Al campamento Hay mucha gente A veces Lo que se afana Es a conversar Con el pastor Le busca Al pastor Para hablar Con el pastor Usted no tanto Se preocupe En hablar Con el pastor Porque el pastor Es una persona Es un ser humano Como usted Lo que usted Debe interesarse Es hablar Con Con Dios Que vive Por ejemplo Si usted está enfermo Orar a Dios Señor Estoy enfermo Ten misericordia Me duele la cabeza O me duele el estómago O me duele los pies Señor He ido al hospital A la clínica He tomado medicina No me ha hecho nada Ahora he venido acá Teniendo la fe La confianza Que usted Me va a sanar Ora y así Cuando usted ora Si usted está Conversando con Con Dios Y el Señor Dice Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que tú no Conoces ¿Quién vive? Pero la persona A veces no ora nada Cuando están orando Están ahí mirando A veces se cruzan Los brazos Están mirando Cuando el pastor ora Cuando los hermanos oran Y la persona No ora nada Y si no oras ¿Cómo te vas a sanar? Aleluya Aprenda Amigo, amiga A conversar con Dios A orar a Dios ¿Quién vive? Y a su nombre Y a su nombre Y los miembros Colaboradores Diáconos Trata de venir temprano A orar Esfuérzate hermanos Hermanos Esfuérzate a orar Ya esta carne No le gusta orar Pero uno hay que esforzarse ¿Me entiende? Negarse a la carne Decirle no a la carne Y decirle sí Al espíritu A mí no me gusta orar Pero tengo que esforzarme Porque yo sé que Si dejo de orar Me va a ir mal ¿Me está escuchando? Dejo de orar El diablo puede trabajar En cualquier cosa Y nos hundimos ¿Quién vive? Dice acá Y este Y A ver Y Josué Hijo de Nun Su servidor Nunca se apertaba De en medio del Tabernáculo Y dijo Moisés a Jehová Mira tú Me dices a mí Mira cómo hablaban Moisés está hablando A Jehová Mira tú me dices A mí Saca este pueblo Y tú me has Y tú no me has declarado A quien enviarás conmigo Sin embargo tú dices Yo te he conocido Por tu nombre Y has Alliado también Gracia en mis ojos Este Moisés está orando Que Dios le ponga Un ayudante Para que vaya Con Moisés Y puedan Sacar al pueblo ¿Quién vive? Dice Y a su nombre Aleluya ¿Cuántas personas Salieron de Egipto? Como 600 600 mil personas ¿Sí o no? Más de medio millón Ya Gloria al Señor Esa responsabilidad Tenía Moisés De conducirle A esas 600 mil Personas Por el desierto Y él se vía Que él no tenía La capacidad suficiente Entonces Él oraba A Dios Y pedía la ayuda A Dios Y Dios Lo había dicho Que Dios Estaba con él Escucha acá Sigo leyendo Ahora pues Si hallado Gracia En tus ojos Te ruego Que me muestres Ahora Tu camino Para que te conozca Y halle gracia En tus ojos Y mira Que esta gente Es un pueblo Tuyo ¿Qué estaba pidiendo Moisés? Que Dios Le muestre El camino Por donde Debe de andar Para encontrar Gracia En tus ojos Porque Moisés Sabía Que no hay que hacer Cualquier cosa ¿Me entienden? Aleluya Nosotros también Hay que orar Señor Muéstrame Guíame El camino Por donde Debo de Andar Porque acá En la palabra Dios dice Que hay caminos Para el hombre Parecen ser buenos Pero su fin Es camino De De muerte Yo puedo pensar Que estoy bien Y ante la presencia Estoy mal Ante la presencia De Dios Estoy andando mal Y a muchos Servados Los pasa eso Están haciéndolo malo Pero ellos Piensan que está bien ¿Por qué? Porque no saben Por donde están Caminando Aleluya Hay que mirar bien Nuestros caminos Que a mí Ve Y a su nombre Aleluya Y hay que pedir La sabiduría A Dios Entonces dice Y hay gracia En tus ojos Y mira Que esta gente Es pueblo Tuyo ¿Cuántos son Del pueblo De Dios? Levanten su mano ¿Cuántos son hijos De Dios? Nosotros también Somos hijos De Dios Somos el pueblo De De Dios Y él dijo Mira Moisés Le hace la petición Y acá Dios Le contesta Porque Dios Oye Dios escucha Aleluya Dios es un Dios Que ve Un Dios Que oye Un Dios Que camina Un Dios Que habla Ahora Le responde Acá Dice Y él dijo ¿Quién? Dios Mi presencia Irá Contigo Y te daré Descanso Mi presencia Irá Contigo Y te daré Descanso ¿Quién vive? Dios Gloria al Señor Aprenda eso Los hermanos Hermanas Nosotros No estamos Solos Dios Camina Con nosotros El Señor Dice Donde están Dos o tres Congregados Sin mi nombre Y yo estaré En medio De ellos Y Moisés Respondió Si tu presencia No ha de ir Conmigo No nos saques De acá ¿Está bien? Como Si caminamos Sin Dios Si nos movemos Sin Dios Aleluya Nos va a ir mal Mejor no hacer nada Señor le dijo Si tu no has de ir Con nosotros Mejor ni nos saques Aleluya ¿Quién vive? Cristo Y a su nombre Meditando en esto A veces nosotros Andamos Por caminar Me está escuchando Como animalitos Como el burro Como el caballo Y no caminamos Como hijos De Dios Aleluya Hay que caminar Como hijos De Dios Usted no camine Como el mundo El mundo Camina una lástima ¿Por qué? Porque ellos No tienen a Dios Pero nosotros No Usted debe de saber Que por donde quiera Que no vayamos Estamos con Dios Y hay que caminar En una forma Ordenada Por ejemplo Cuando usted sale De su casa Debe orar Antes de salir Para que Dios Le cuide Para que Dios Le guíe el camino Mucho más Cuando usted Viene a la iglesia Ahora ¿A dónde voy? Ah voy a la iglesia ¿Qué debo llevar A la iglesia? Mi Biblia Mi carnet De repente El diezmo Mis ofrendas Llegan acá Tiaco No me he olvidado Mi carnet Hoy día Hay muchísimos Que se han olvidado El carnet Aleluya Llegan preocupados Tiaco No me he olvidado Mi carnet Ahorita Me acuerdo Tiaco Ese Se nota Que no caminan Como cristianos No caminan Como hijos de Dios Están caminando Como una persona Del mundo ¿Quién vive? La persona Del mundo Se levanta De su cama Y agarra Su cabido Se va Ni se acordó Nada de Dios Aleluya No El cristiano Hay que pensar En Dios Que vive Vamos a Primero de Corintios Capítulo 3 Aleluya Capítulo 3 Aleluya Bendito sea Dios Primero de Corintios Capítulo 3 Verso 16 Escuche Para que usted vea Que Dios está Con nosotros Dios está Con sus hijos Aleluya Y usted Amado visitante Conviértase Al evangelio Acepte a Cristo Como su salvador Para que usted También ande Con Dios Y Dios Ande con usted Escuche acá Primero de Corintios Capítulo 3 Verso 16 No sabéis Que sois El templo De Dios Que el Espíritu De Dios Mora En vosotros Que somos Nosotros El templo De Dios Aleluya Que más Y el Espíritu De Dios Mora En nosotros Algunos no saben Que tienen El Espíritu De Dios Usted Cuando aceptó A Cristo Como su único Salvador Se bautizó Dios Está con usted Ya Usted Ha venido A ser El templo De Dios Y el Espíritu De Dios Está dentro De usted Y dentro De mí Sigo leendo Gloria al Señor Y si alguno Destruye El templo De Dios Dios Le destruirá A él Porque El templo De Dios El cual Soy vosotros Santo Es Que cosas Somos nosotros El templo De Dios Y como debemos De tener Este templo En santidad Aleluya Por eso Por eso El hermano No ponga Pecado A su cuerpo Por ahí Una hermana Ha venido A pasar Cena De zapatillas Usted sabe Que el cristiano No puede Utilizar Zapatillas Gloria Porque es un calzado Del mundo Aleluya ¿Quién vive? El mundo La utiliza Porque no Conoce A Dios Y la Biblia Hablando del mundo Dice que El mundo entero Está bajo El maligno ¿Cómo Cómo Voy a Poner Gloria A Jesús Pecado A mis Pies Tengo Que ser Como el Burro Como el Caballo Sepa Que nosotros Somos El templo De Dios Y este Templo Es un Templo Santo Y como Santo No puedo Poner Pecado A mi Cuerpo Aleluya Y es una Anciana Y la Anciana Debe ser Ejemplo Para las Jóvenes Los ancianos Deben ser Ejemplo Para los Jóvenes Para los Niños Pero el Diablo Engaña Y por Que engaña Porque no Tienen Temor A Dios Aleluya Porque no Saben que Dios Está en Su Cuerpo No saben Que Dios Está Con Usted Ya Gloria Señor Diaco Se puso A llorar Diaco Pero yo Quiero Pasar Mi Cena Pero yo No puedo Dar La cena Gloria A Jesús A una Hermana Que están Dando En esa Condición Yo le Digo Hermana Yo no Quiero Que usted Se pierda Yo quiero Que usted Se salve Y como Yo quiero Que usted Se salve Le estoy Hablando Que usted Ha puesto Pecado A sus Pies Porque Lo pone Le digo Acaso El pastor No habló El diaco No le Habla Que los Miembros Acá No debemos De utilizar Zapatilla Gloria A Jesús Se queda Calladito Porque ella Sabe Que no debe Utilizar Pero la Utiliza Y quien Lo incita Gloria A Jesús A hacer Esas cosas El diablo Que vive Para que Para matar Su alma De la hermana Y si el pastor El diaco No permite Esas cosas Gloria Al señor Destruye La iglesia Entiende Porque al Entrar el pecado A la iglesia Dios Se aparta De nosotros Ya lo vamos A ver Con la biblia Escucha Acá Dice Si alguno Destruye El templo De Dios Como lo Destruye El templo De Dios Poniendo Pecado Dios Destruirá A él Porque El templo De Dios El cual Sois Vosotros Santo Es Cuando alguien Pone pecado A su cuerpo Le está Destruyendo Está matando Al templo De Dios Destruyendo El templo De Dios Matando Su alma Y dice Si alguno Destruye El templo De Dios Dios También Le destruirá A él No destruya Mi hermano Mi hermana El templo De Dios Con el pecado Que vive Hay que cuidar A este cuerpo No ponga Cualquier cosa Aleluya Ya Seguimos Lendo Vamos a Gloria al Señor A primera De Corintios Capítulo No Segunda De Corintios Capítulo Siete Segunda De Corintios Capítulo Siete Escucha O capítulo Seis Verso Catorce Segunda De Corintios Capítulo Seis Versos Catorce Me corrijo Segunda De Corintios Capítulo Seis Versos Catorce Se encontraron O Cuantos Se encontraron Digan Gloria A Dios Ya Que dice Somos 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 El Templo Del Dios Viviente Hay mucha gente Piensa que el Templo Es este local De cuatro paredes No Ese no es el Templo Es la Casa De Dios Que sirve para venir A congregarse A orar Pero el Templo De Dios Somos Nosotros Es el hermano La hermana Cuando acepta a Cristo Viene a ser El Templo De De Dios Y mira Cómo Dios Quiere que andemos No unáis En yugo Desigual Con los Incrédulos ¿Por qué? ¿Qué compañerismo Tiene la justicia Con la injusticia? ¿Qué comunión La luz Con las Tinieblas ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte El creyente Con el Incrédulo ¿Qué más? ¿Qué acuerdo Hay entre El Templo De Dios Y los ídolos? Porque vosotros Sois el Templo Del Dios Viviente Como Dios Dijo Habitaré Y andaré Entre ellos Y seré su Dios Y ellos serán Mi pueblo ¿Se dan cuenta Lo que es Dios? Aleluya ¿Quién vive? A su nombre Dice ¿Qué compañerismo Tiene la justicia Con la Injusticia? No tiene ningún Compañerismo Porque una cosa Es la justicia Y la otra Es la Injusticia El mundo Practica la injusticia El mundo Es injusto Las autoridades Que hay en esta Tierra Son injustas Porque no Conocen a Dios El Hijo De Dios Ya no Practica La injusticia Si no Es una persona Que hace Justicia Que camina En la verdad ¿Quién vive? A su nombre Sigo leyendo Dice Que compañerismo Cristo Conbelial O que parte El creyente Con el Incrédulo Aleluya El incrédulo Aleluya No camina A la vida eterna Apocalipsis 21 8 Dice Los incrédulos Tienen parte En el lago Que arde Con fuego Y Azul Ahí va a ir El incrédulo Por no creer En Dios Hay que orar Al Señor Para que no Dudar de Dios Ya Y dice Que comunión Tiene El creyente Con el Incrédulo Una cosa Ser creyente Otra cosa Ser incrédulo ¿Quién vive? A su nombre Algunos Piensan Que el El creyente Con el Incrédulo Es igualito Algunos Piensan Eso Por eso Que hacen Las obras Del mundo Lo ven A un Mundano A un Incrédulo Que hace Lo malo Y el Otro Lo imita Igualito Porque Piensan Que los Dos Son Iguales No Somos Iguales Una Cosa Estar En el Mundo Y Otra Cosa Estar Con el Pueblo De Dios ¿Quién Vive? ¿Qué Acuerdo Hay Entre el Templo De Dios Y Los Ídolos No Hay Ningún Acuerdo Los Ídolos Son Ídolos Y Eso Es Pecado Los Ídolos Es Abominación A Jehová Amigo Católico Cristo Te Ama Hay Mucha Gente Que Adora Los Ídolos ¿Ha Visto No Ha Visto ¿Por Que? Porque Piensa Que Dios Está En El Ídolo Y Aquí Dice Que Compañerismo Tienen Los Dios Con Los Ídolos No Tiene Ninguna Comunión No Tiene Ningún Compañerismo Dios No Tiene Que Ver Nada Con Los Ídolos Los Ídolos Es Del Diablo Los Ídolos Es De La Gente Que No Conoce A Dios Que Vive Pero El Católico Piensa Que Dios Está En Los Ídolos Y Cuando La Persona Adora Un Ídolo Cuando La Persona Le Prende La Vela A Un Ídolo Le Rinde Culto A Un Ídolo Piensa Que Está Sirviendo A Dios Mira La Ignorancia Hasta Donde Lo Lleven Por Eso Que El Católico Adora Ídolos Porque Piensa Que Ahí Está Dios Amigo Católico Salga Del Error Dios No Tiene Ninguna Comunión Con Los Ídolos Que Vive Y A Su Nombre A Ver Lea Su Biblia Vamos A Jeremías Capítulo 10 Para Que Usted Vea Que Cosa Es El Ídolo Gloria al Señor Aleluya En El Libro De Jeremías Capítulo 10 Se Encontraron Ahí Dice Los Falsos Dioses Y El Dios Verdadero Quienes Son Los Falsos Dioses Los Ídolos Ahora Si usted Llega A pensar El Hombre No Lo Adora Sino Más Al Ídolo Sin Que Ahí Está Dios Con El Ídolo Pero Dios No Tiene Que Ver Nada Con Los Ídolos Escuchen Oír Palabra De Jehová Hablado Sobre Vosotros O Casa De Israel Así Dijo Jehová No Aprendáis El Camino De Las Naciones Escuche Ni De Las Señales Del Cielo Tengáis Temor Aunque Las Naciones La Teman Que Dice Señor A Su Pueblo Que No Aprendan El Camino De Las Naciones Hermano Miembro Colaborador Diácono Nosotros No Tenemos Nada Nada Que Entienden Nosotros Nuestro Maestro Se Llama Jesucristo Hay que Aprender De Jesús Entienden Hay que Imitar A aquellos Grandes Siervos De Dios Por Por Ejemplo Abraham A Isaac A Jacob David Tenemos Moisés Elías Eliseo Gloria a Jesús En El Nuevo Testamento A Pablo A Pedro Santiago Eran Hombres De A Ellos Hay que Imitar Pero Al Mundo No Pues Que Bueno Tiene El Mundo Para Imitarlo Yo Le Pregunto Que Bueno Tiene El Mundo Para Aprender Del Mundo No Tiene Nada De Huelto De Lo Contrario Hay que Orar Por El Mundo Para Que El Mundo Venga Aquí Y Se Arrepienta Se Convierta El Señor Dice No Te Conviertas Tú A Ellos Que Se Conviertan A Ti Pero Tú No Te Conviertas A Ellos Que Vive Y A Su Nombre Así Dijo Jehová No Aprendas El Camino De Las Naciones Ni De Las Señales De Los Pueblos Son Vanidad Porque Leño Del Bosque Cortaron Obra De Manos De Artificio Con Bril Con Plata Y Oro Lo Adornan Con Clavos Y Martillo Lo Afirman Para Que No Se Mueva Derechos Están Como Palmera Y No Hablan Son Llevados Porque No Pueden Andar No Tengas Temor De Ellos Porque Ni Pueden Hacer El Mal Ni Para Hacer El Bien Tiene Poder ¿Está Escuchando? ¿Cómo Se Han Hecho Un Ídolo? Se Han Ido Al Bosque A Cortar Un Árbol Una Madera Y De Esa Madera Se Han Hecho Un Muñeco ¿Cómo Lo Han Afirmado? Con Clavos Y Martillos Derecho Están Dice Como Palmera No Se Si es El Ídolo Al Ídolo Lo Cargan Por La Calle ¿Por Que? Porque El Ídolo No Puede Caminar Aleluya ¿Quién Vive? A su Nombre Escuchen Dice Aquí La Palabra Dios Con Plata Y Oro Lo Adornan Con Clavos Y Martillos Lo Firman Para Que No Se muevan Derechos Están Como Palmera No Hablan Son Llevados Porque No Pueden Andar No Tengáis Temor De Ellos Porque Ni Pueden Hacer El Mal Ni Para Hacer El Bien Tienen Poder El Ídolo No Tiene Poder Ni Para Hacer El Bien Ni Para Hacer El Mal Y Hay Gente Que Se Vale Hora Al Ídolo Le Pide Si Está Enfermo Le Dice Al Ídolo Que Le Sane Que Equivocado Tan Que Le Va Escuchar El Ídolo El Ídolo No Escucha El Otro Dice No Hables Mal Del Ídolo Porque Te Va A Castigar Y Algunos Lo Llaman Santo Al Ídolo Aleluya Él No Tiene Poder Ni Para Hacer El Bien Ni Para Hacer El Mal Verso 6 No Hay Semejante A Ti Oh Jehová Grande Eres Tu Grande Tu Nombre En Poderío Aleluya Quien No Temerá Oh Rey De Las Naciones Porque A ti Es El Debido Temor Porque Entre Todos Los Sabios De Las Naciones Y Todos Sus Reinos No Hay Semejante A Ti A Quien Debemos De Tenerle Temor A Dios Porque Hay que Tener Temor A Dios Porque Él Es Un Dios Poderoso Porque Él Si Puede Hacer Tiene Poder Para Hacer El Mal Y Tiene Poder Para Hacer El El Bien Sabía Usted Eso No Aleluya Dios Tiene Todo El Poder Él Quiere Hacer El Bien Hacer Bien A la Gente Quiere Mandarle Juicio Le Manda Juicio Aleluya Quien Vive Pero El Ídolo No Pues Han Escuchado Si En El Verso 10 Mas Jehová Es El Dios Verdadero El Es El Dios Vivo El Rey Eterno Y A su Ira Tiembla La Tierra Y Las Naciones No Pueden Sufrir Su Igninación Hay Escuchado No Hay que Tener Temor A Dios Ya Quien Vive Ya Vuelvo A Segundo Corintios Entonces 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 Acá La Palabra De Dios Dice Que No Hay Acuerdo Entre Dios Viviente Con Los Ídolos Porque Vosotros Sois El Templo Del Dios Viviente Como Dios Dijo Habitaré Y Andaré En Ellos Y Seré Su Dios Acá Tenemos Una Promesa De Parte De Dios Que Promesa Dios Está Prometiendo Andar Con Su Pueblo Dice Como Dios Dijo Habitaré Y Andaré Entre Ellos Y Seré Su Su Dios Problema Está Que La Gente No Conoce Eso A Vez Hasta Los Hermanos No Conocen Eso Acá En La Iglesia Todos Tranquilitos Ordenaditos Aleluya Bien Vestiditos Como Siervo Dios Pero Salen De Acá De La Iglesia Glorios Tienen Otro Tipo De Comportamiento Porque Piensan Dicen No Acá Dios Ya No Me Ve Piensan Que Solamente Dios Lo Ve A Los Hermanos Cuando Están En La Iglesia Que Equivocados Están Los Ojos De Dios Nos Ven En Todo Lugar Ya Y Sepa Que Con Cada Una Nosotros Está Dios Que Vive Por Eso Usted Ofenda No Ponga Pecado A Su Cuerpo Porque El Pecado Destruye El Templo De Dios Aleluya Dice Por Lo Cual Salir En Medio De Ellos Apartados Dice El Señor Y No Toquéis Lo Inmundo Y Os Recibiré Que Consejo Dios Da A Su Pueblo Salir En Medios Apartados Dice El Señor No Toquéis Lo Inmundo Lo Que Usted Sabe Que Es Pecado Lo Que Usted Sabe Que Es Inmundo Eso Ni Se Toca Aleluya Quien vive Y A su Nombre Han Escuchado No Eso Ni Se Toca Vista Este Como Cristiano Ya Acá No Está Permitido Que Los Hermanos Estén Utilizando Polos Con Letras La Hermana Que Estaba De Zapatillas Ya Se Saca Las Zapatillas Y Se Compraron Zapatos Y Vení Con Sus Zapatos Ya Cuando Me Dice Ahora Deme Mi Carnet Ya Lo Boté Las Zapatillas Le Miro Bien Con Un Polo Con Letras Por Todos Los Lados Mal Aleluya No Utilice Ropa Con Letras La Ropa Con Letras Es Del Mundo Aleluya Quien Vive Ya Vistas Una Ropa Normal Quiere Utilizar Un Polo Normal Sin Letras Los Hermanos Su Camisa Manga Larga Su Pantalón De Vestir Su Zapato De Vestir Las Hermanas Su Blusa De Vestir Su Falda De Vestir Todo Vistas Como Cristiano Y Con Una Falda A Media Canilla No En La Rodilla La Mujer Que Se Viste Con Su Falda En La Rodillas Porque No Conoce A Dios Es Una Mujer Del Mundo La Mujer Cristiana Su Falda A Media Canilla Que Vive Su Blusa Bien Botonada Agarra Una Peinilla Peinese Mucho Más Cuando Viene A La Casa Señor Véngase Presentable Porque 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 Usted No Viene A Servir A Un Hombre Viene A Servir Al Rey De Reyes Y Señor De Señores Y Hoy Día Es Un Día Especial Donde Vamos A Participar De La Cena Donde Vamos A Comer El Cuerpo Del Señor Jesús Y Vamos A Beber La Sangre De Jesús Que A Mi Ve Y A Su Nombre Aleluya Entonces Dicen Seré Para Vosotros Por Padre Y Vosotros Me Seréis Hijos E Hijas Dice El Señor Todopoderoso Aleluya Vamos Otro Pasaje San Juan San Juan Capítulo 14 Mira Lo lindo Lo Maravilloso Que La Palabra De Dios San Juan Capítulo 14 Bendito Sea Dios Encontraron No En El Versos 23 Respondió Jesús Y Dijo El Que Me Ama Mi Palabra Guardará Cuantos Aman A Dios Levanten Su Mano Si Usted Ama A Dios Yo Amo A Dios Hay Que Guardar La Palabra De Dios Y La Palabra De Dios Dice No Ames Las Cosas Que Está En El Mundo La Zapatilla Es Del Mundo Hay Otros Que Utilizan Gorra La Gorra También Es Un Trapo Asqueroso Que Utiliza El Mundo Usted Quiere Utilizar Póngase Sombrero Pero No Una Gorra Usted Pone A Su Cabeza Un Gorro Usted Está Pecando Contra Dios Aleluya ¿Quién vive? Usted Está Cerrando Las Puertas A Dios Y Abriendo Las Puertas A ¿Quién? Al Diablo Al Poner Pecado En Su Cuerpo Usted Está Abriendo Las Puertas Al Diablo Y No Hay Que Abrir Las Puertas Al Diablo Ya Hay Que Abrir Las Puertas A Jesús El Que Me Ama Dice El Que Me Ama Mi Palabra Guardará Y Mi Padre Le Amará Y Vendremos A Él Y Haremos Morada Con Él Otra Vez Está Hablando Que Dios Mora Con Su Pueblo Dios Mora Con El Hermano Con La Hermana Que Guarda Su Palabra Aquí En La Iglesia Pende Gostar La Concecha El Pastor Nos Enseña A Guardar La Palabra Cuando Oramos Por Los Enfermos Echamos Fuera Demonios Los Demonios Salen Gritando Por La Boca La Persona Los Enfermos Son Sanados Porque Dios Está Con Nosotros Y Eso Deben Aprender Las Otras Iglesias Hay Muchísimas Iglesias Pero Que Andan Sin Dios Hablan De Dios Pero Dios No Está Con Ellos Ni Dios Está Con Ellos Ni Ellos Están Con Dios ¿Quién Vive Y A su Nombre Os He Dicho Estas Cosas Estando Con Vosotros Mas El Consolador El Espíritu Santo A quien El Padre Enviará En Mi Nombre Él Os Enseñará Todas Las Cosas Y Os Recordará Lo Que Yo Os He Dicho Aleluya Dios Está Prometiendo Que Él Iba A ir Al Cielo Para Que Para Enviar Al Consolador ¿Cómo Se Llama Ese Consolador El Espíritu Santo El Cual Os Enseñará Todas Las Cosas ¿Me Entienden? Dios Hará Recordar Todo Lo Que Os He Dicho Aleluya Cuando El Hermano Me Dice Diácono Me Olvida Mi Carné Yo Digo Este Hermano Están Dando Como El Mundo Gloria Jesús Este No Tiene El Espíritu Santo Porque Si Tuviera El Espíritu Santo Le Hace Recordar Te Estás Olvidando Tu Carné Le Hace Recordar Y yo Iba Hacer Campañas A veces Aleluya Me Estaba Olvidando Algo Un Día Estaba Yendo Hacer Una Campaña Con Unción De Aceite Y Estaba Por Allá Por El Badén Y Manejando El Carro Que Me Estoy Olvidando Que Me Estoy Olvidando Al Hermano Le Que No Estaremos Olvidando El Aceite Al Aceite Quien Me Hizo Recordar El Espíritu Santo El Espíritu Santo Te Hace Recordar Porque Dios No Es Hombre Para Que Mienta Ni Hijo De Hombre Para Que Se Arrepienta Pero Si Andas Como El Mundo Quien Te Vas Recordar El Diablo No Te Vas A Recordar Aleluya Quien Vive A Su Nombre El Que Está Con Dios Está Escuchando La Palabra Y Más Tarde Le Va A Recordar Lo Que El Pastor Predicó Lo Que El Diácono Predicó Me Entienden Pero El Que No Tiene El Espíritu Santo Está Ciego Se Olvidó Que Predicó El Pastor Que Nos Aconsejó El Diácono Y No Se Acuerda Para Nada Se Olvida Aleluya Quien Vive A Su Nombre Más El Consolador El Espíritu Santo A Quien El Padre Enviará En Mi Nombre Él Os Enseñará Todas Las Cosas Aleluya Te Escuchando Él Nos Enseñará Todas Las Cosas Por Ahí Una Hermana Se Yo Le Digo Hermana Usted Ya No Debe Preguntar Esas Cosas Porque Si Usted Está Con Dios Usted Debe Saber Si Está Haciendo Lo Bueno O Está Haciendo Lo Malo Ya Que Cosa Se Va A Preguntar Me Dice Diácono He Comprado Un Terreno De Mi Tía Gloria a Jesús Su Tía Lo Ha vendido Un Terreno Y La Sobrina La Ha Comprado La Tía Es Del Mundo Dice Diácono Yo Le he Pagado Todo Lo He Cancelado Y Ahora Quien Es La Dueña La Sobrina Porque Ya Lo Compró Si O No Ella Puede Entrar Al Terreno Y Disponer Y Saber Lo Que Hacen Diácono Dice Y Ahora Mi Tía Ha Venido A Decirme Que No Lo Amarre El Pasto Pero Si Ya Lo Vendió El Terreno Y Me Iba La Autoridad Y La Autoridad Me Ha Dicho Tú Eres La Dueña Tú Sabes Ya Lo Que Haces Con El Pasto Si Ya Lo Compraste Eres La Dueña Amarra Mete Tus Animales Y Ahora Amarrado El Pasto Y Ahora De Diácono De Repente Pecado Podré Pasar Cena O No Poder Pasar Cena Parece Que Pecado O Sé Hace Las Cosas Y Después Dice Que Está Pecando Yo Le Digo Y Dónde Está El Pecado Es Que Le Amarra El Pasto Cuando Mi Tía Me Ha Dicho Que No Lo Amarre Pero Si Es Tuyo Es Propiedad De Usted Gloria a Jesús Que Vive Pero Mi Tía Me Está Reclamando Le Puede Reclamar Diablo Está Utilizando A La Tía Me Tienden Y Al Diablo No Se O Si Podemos Obedecer Al Diablo Porque Si La Tía Ya Lo Vendió Gloria a Jesús Y La Compró La Sobrina Ahora De Quien La Propiedad Y La Tía Que Puede Hacer No Tiene Ningún Derecho El Diablo Lo Puede Utilizar Para Decir Cualquier Cosa Pero Yo No Obedezco Al Diablo Entonces Yo Tengo Que Saber Que Cosa Es Bueno Y Que Cosa Es Malo Ese Hermano No Tiene Entendimiento Y Un Poco Más No Pasa Cena Porque Piensa Que Ha Pecado Ella No Ha Pecado Me Entienden Y Si No Ha Pecado Como Va De De Pasarse Cena Aleluya Mira Lo Piense Que Está Bien Porque Algunos Hacen Eso Hacen Lo Malo Y Piensan Que Está Bien Algunos Piden Prestado Y Piensan Que Están Haciendo Bien Aleluya Quien Vive Los Hermanos No Tomen Prestado Ya Le Tiene Alguna Necesidad Usted Está Pasando Una Prueba Porque Podemos Pasar Pruebas No Le Digo Que No Hasta Yo Puedo Pasar Pruebas Pero No Se Pide Prestado Se Ora A Dios Se Conversa Con Dios Así Como Moisés Conversaba Con Dios Y Dios Escuchaba Señor Estoy Pasando Esta Prueba Tengo Esta Necesidad De Repete Señor Mira No Tengo Para Mi Desayuno No Tengo Para Mi Vestimenta Señor Bendíceme Y El Señor Le Va A Bendecir Pero Si Usted En Vez De Conversar Con Dios Se Va A Conversar Hoy Con El Amigo Amigo Mira Préstame Unos 50 Soles Préstame 300 Soles Estoy Pasando Una Necesidad Estoy Pasando Pruebas Y El Amigo De Repente Va A Tener Lástima De Usted Y Le Va Dar Y Después No Va A Poder Pagar Y Después Que Vienen Los Pleitos Las Contiendas Van A Murmurar De Usted Que Vive El Señor Dice No De Vais A Nadie Nada No Se Toma Prestado Ni Tampoco Usted Este Prestando Porque Si Usted También Presta Usted Está Haciendo Pecar Al Hermano No Se Presta Aleluya Alguien Le Dice Hermano Préstame Unos 100 Soles Unos Mil Soles Dile Hermano Arrepiéntete Cristo Te Ama Tú No Conoces A Dios Aleluya Y Si Lo Antes De Prestarlo Mejor Le Regálelo Pero No Se Le Presta ¿Quién Vive? A Su Nombre Algunos No Pasan Cena ¿Por Que? Porque Han Prestado Dinero Y No Pueden Pagar Entonces No Se Pide Prestado Ya Cuando Se Tiene Una Prueba Hay Que Conversar Con Dios Estamos Con Dios Usted No Está Solo Usted No Está Sola Dios Está Con Usted Y Que Dice Jeremías Capítulo 33 Verso 3 Clama A mí Y Yo Te Responderé Y Te Enseñaré Cosas Grandes Y Ocultas Que Tú No Conoces Eso Hay que Hacer ¿Quién Vive? Y Haz Su Nombre Vamos A San Juan Capítulo 7 San Juan Capítulo 7 Aleluya ¿Encontraron? Para que usted vea que no estamos solos Aleluya San Juan Capítulo 7 Versos 37 En el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie Y alzó la voz diciendo Si alguno tiene sed Venga A mí Se da cuenta También puede decirle Si alguno tiene hambre Venga a mí ¿A quién? A Jesús Aleluya ¿Quién vive? A su nombre Si alguno tiene sed Venga a mí Y beba Y el que cree en mí Como dice la escritura De su interior Correrán ríos de agua Viva Esto dijo Del espíritu Que habían de recibir Los que creyesen En él ¿Han escuchado o no? El que cree en mí Como dice la escritura De su interior Correrán como ríos de agua Viva Va a tener un gozo Una alegría En su corazón ¿Me está escuchando o no? Y dice Esto dijo Del espíritu santo Que habían de recibir Los que creyesen En En él ¿Cuántos han creído en Jesús? ¿Cuántos han creído en Jesús? ¿Cuántos han creído en Jesús? Entonces eso quiere decir Que usted tiene a quién Al espíritu santo Usted tiene el espíritu santo Yo tengo el espíritu santo La hermana tiene el espíritu santo El problema es que Los que creen No saben eso No saben eso Piensan que están solos Aleluya ¿Se acuerda de Eliseo o no? Aleluya ¿Dónde estaba Eliseo? En Samaria Y el rey de Asiria Mandó a sus soldados Para que vayan a capturarlo a A Eliseo Vayan a capturarlo a Eliseo Y cuando Despertó el criado Tenía un criado ¿Cómo se llamaban? Giese Salió a mirar Dijo ¡Ah! Señor mío ¿A dónde escaparemos? Está rodeada la ciudad Con soldados Con carros Gloria a Jesús Y Eliseo le dijo No tengas temor de ellos Porque más son los que están con Nosotros Aleluya Pero el criado no veía a nadie De repente miró por ahí Pero no hay nadie Estamos solos Aleluya No estaban solos Había un tremendo ejército Y eran mucho más Que el ejército de los sirios Y entonces Eliseo Oró a Dios Y le dijo Abre los ojos De mi criado Para que vea Quien está con nosotros Y Dios abrió Los ojos del criado Y ahí vio Un tremendo ejército De ángeles Que estaban con ¿Con quién? Con Eliseo Cuando los enemigos Quisieron echarle mano A Eliseo Eliseo oró a Dios Hay que orar a Dios Y le dijo Hiérelos con Ceguera Dijo la palabra Y la gente Los soldados enemigos Se quedaron ciegos Un soldado ciego ¿Qué va a hacer? Estaba derrotado Si o no Estaban vencidos Y Eliseo se presenta Y le dice Oye ¿Y qué hacen acá? ¿A quién están buscando? Estamos buscando a Eliseo Ah Acá no están Están equivocados Síganme Que yo les voy a llegar Los voy a llevar Al lugar Donde ustedes quieren ir Y los llevó Aleluya Y cuando llegaron Al lugar Dios Eliseo dijo Adiós Dios Abre los ojos De este ejército Y recuperaron La vista Cuando ellos Abrieron sus ojos Se dieron cuenta Que los que estaban Capturados Eran ellos Ya no tenían Escapatoria ¿Quién vive? Pobres ¿No? Aleluya ¿Se da cuenta? No No tenían escapatoria Estaban capturados Y el rey De Israel ¿Qué le dijo? Permítelos Los cortó la cabeza Estos Y Eliseo le dijo No A estos No lo vas a cortar La cabeza A estos No lo vas a cortar El cuello Ponles agua Ponles pan En la mesa Y agua Para que beban Y regresen A su señor Aleluya Al enemigo No se corte El cuello Ya Se le pone La palabra ¿Quién vive? Y si tiene Hambre Hay que darle De comer Al enemigo Y si tiene Se Al que darle Beber Porque tenemos El amor De Dios Usted Podrá hacer Eso Si tu enemigo Tiene hambre Dale de comer Invítale un plato De comida Y si tuviere Se Dale un vaso De agua A beber ¿Quién vive? Y a su nombre Y a su nombre Dice la Biblia Que comieron Y bebieron Y regresaron Avergonzados A su tierra Y nunca Más Intentaron Aleluya Regresar A Israel Se da cuenta ¿Quién vive? Esa es tener A Dios Eliseo No estaba Solo Andaba Con Dios Y nosotros Tampoco Estamos Solos Estamos Con Con Dios Por eso Hay que Portarse Bien Vamos a San Juan Capítulo 12 Capítulo 12 San Juan Capítulo 12 ¿Encontraron? A ver Donde vamos A leer En el Versos 26 Aleluya San Juan Capítulo 12 Versos 26 Si alguno Me sirve Sígame Aleluya ¿Cuántos Quieren Servir Al Señor Levate Su mano Si alguno Me sirve Sígame Y adonde yo Estuviere Allí También Estará Mi servidor Y si Alguno Me sirve Mi padre Le honrará Aquí hay Una promesa Tremenda Dice Si alguno Me sirve Sígame Hay que Servirle Al Señor Y donde Yo Estuviere Allí También Estará Mi servidor Donde Está El Señor Jesús ¿Alguien Sabe Donde Está el Señor Jesús El Señor Jesús Subió Para el Cielo Y está Sentado A la Diestra De Dios Padre Y acá Dice La Biblia El que O a donde Yo Estuviere Allí También Estará Mi Servidor Estamos Tiempo Finales La Avenida Señor Está A la Puerta En cualquier Momento El Señor Viene A llevarnos ¿A dónde? ¿A dónde No va a llevar Más allá Del sol Hasta el tercer Cielo A la nueva Jerusalén Calles de oro Y mar De cristal Allá Está el Señor Y ahí Nosotros Tenemos que estar Bendito sea Dios ¿Cuántos se van Dían? Gloria a Dios Aleluya Y si alguno Me sirve Mi Padre Le Honraré Vamos a ser Honrados Por el Padre Pero allá No va a ir Cualquier persona Allá No va a entrar Cualquier persona Ahora su Biblia Apocalipsis Capítulo 21 Aleluya Bendito Sea Dios Apocalipsis Capítulo 21 En el versos Ah 17 27 Dice No entrará En ella Ninguna cosa Inmunda O que hace Abominación Y mentira Si no solamente Los que están Escritos En el libro De la vida Y del Cordero Que tremendo Si o no Allá en el cielo No va a entrar Ninguna cosa Inmunda Por eso hay que Limpiarnos del mundo Acá Una cosa es Del mundo Y otra cosa Es el pueblo De Dios Y el Señor Dice No toques Lo inmundo Aleluya ¿Quién vive? No entrará En ella Ninguna cosa Inmunda O que hace Abominación La mujer Cuando se corta Su cabello Es un pecado Abominable Usted que es una hermana No se corte Su cabello No corten El cabello A su niña No lo haga Pecar Ya Usted se corta El cabello Si en una mujer Usted Está practicando El pecado De Abominación Un pecado Abominable Y los Abominables No entrarán Allá en el cielo ¿Quién vive? Todo Cuando el hombre Se deja crecer Su cabello Anda con el cabello Largo Está cometiendo Un pecado De abominación Por eso Esos hermanos Deben andar Bien recortadito Su cabello Ya Ya se le creció Córtease Su cabello Ya El mundo No El mundo Andan todos Barbudos Con bigotes Todo Pelucón Hasta pelimines Se ponen Es el mundo Pero nosotros No hay que imitar El mundo Nosotros Hay que imitar A quien A Jesús El hijo De Dios Hay que imitar Al pastor El pastor No anda Pelucón O si No mi pastor Que lo conozco Desde el conocido Bien recortadito Su cabello ¿Me entiendes? Mi pastor Como anda Bien afeitado Bien vestido Como hombre De Dios Me está escuchando ¿No? ¿Quién vive? Sí Cualquiera que la ve No Este es un hombre De Dios Y la gente Dice así Cualquiera que la ve Al pastor Dice no Este es un hombre De Dios La gente Dice así Y porque se ve La luz En el pastor Y que dice La gente De usted Aleluya Y a veces Y a veces Y a veces No hay diferencia ¿Por qué? Porque andan Igualito que el mundo Hablan igualito Que el mundo Hasta en el saludo Buenos días Pastor Dice Así saluda el mundo ¿Me entienden? Si usted saluda Igualito que el mundo ¿Qué diferencia hay? Nada Si usted se viste Igualito que el mundo ¿Qué diferencia hay? Bendito sea Dios Y hablando de la vestimenta Anteriormente La gente Lo conocía Por la forma De De vestir Por ejemplo Usted encuentra Una persona Con su uniforme Pantalón verde Camisa verde Repito Su casaca verde Aleluya ¿Quién va a decir? Es un policía ¿Sí o no? Encuentra por la calle Un muchacho Con su uniforme Ah Este es un colegial Entonces La vestimenta También hay un mensaje Que da Aleluya ¿Quién vive? Y a su nombre En la Biblia La palabra de Dios Dice Aleluya Que lo veían A una jovencita Aleluya Con su vestido De colores ¿Quién era? Era una virgen Era una mujer virgen Aleluya Veían a una mujer Cualquiera Por ahí vestido Esta es una Ramera Por su forma De vestir Aleluya Lo conocían Sino que ahorita Ya no Ahora ya no se puede Descernir Ya no se puede Conocer Porque Tanto el evangélico El cristiano Como el mundano Viste igualito Entonces ¿Cómo puedes conocer Si este es evangélico O este es del mundo? Anteriormente Se conocía A un loco ¿Por qué? Porque el loco No se cortaba el cabello Andaba todo barbudo Andaba todo andragoso Con su ropa De una lástima Por ahí Le veían Mira un loco Decían Ese es loco Pero ahora ya no se sabe ¿Quién es loco? ¿Quién está sano? Porque todos andan Como locos ¿Quién vive? Y a su nombre Andan como locos Con la camisa Desbotonada Abierta Con la camisa Fuera del pantalón Con un pantalón Roto por la rodilla Parece que lo ha mordido El perro Entonces yo lo veo Es un loco No, pero no está loco Pero anda como loco Aleluya Y los cristianos No estamos locos Jesucristo Nos ha limpiado Con su sangre Hay que vestirse Como cristiano Y hacer luz Delante del mundo ¿Quién vive? Y a su nombre Aleluya Dice No entrará en ella Cosa inmunda O que hace abominación Y mentira Si no solamente Los que están inscritos En el libro De la vida del Cordero Tengan cuidado Los hermanos Aleluya Tengan cuidado Amese Ama tu alma Gloria a Jesús No se deje engañar Por el diablo No imite Las cosas del mundo Imite a su pastor Imite a su dirigente Aleluya Y sirvamos a Dios De todo nuestro corazón Para que Dios Este con nosotros Y Dios Este Para que Dios Este con nosotros Y nosotros Estemos con Con Dios Que a mí Y a su nombre Vamos a hablar algo De la cena Aquí tenemos la mesa Del Señor Acá tenemos el cuerpo Y la sangre Y la sangre del Señor Jesucristo Bendito sea Dios Bendito sea Dios Primera de Corintios Capítulo 11 En el verso 27 Que dice ahí Como subtítulo Institución de la cena Del Del Señor Ahí tenemos la cena Aleluya ¿Quién vive? Dios Y Pablo También le habló A los corintios Acerca de la cena Porque el pueblo De Dios Pasa a cena Y aquí en este Ministerio Iglesia Pentecostal La cosecha Y aquí en Cajamarca El pastor Estableció la cena El cuarto Domingo De cada mes Es la cena Está escuchando Los hermanos Sí El cuarto Domingo De cada mes Es la cena Aquí en Cajamarca Por el pueblo Dios Aquí en Cajamarca Ya El primer domingo ¿Dónde realizan cena? En Chiclayo Todos los primer domingo Segundo domingo ¿Dónde? En Casma Eso deben de saber Los hermanos El tercer domingo ¿Dónde la cena? En Lima Y el cuarto domingo Es aquí en Cajamarca ¿Me entiendes? Y los hermanos Ya van contando El cuarto domingo La cena ahora Porque algunos dicen Diácono Yo no he sabido Aleluya ¿Quién vive? A su nombre Y el último domingo ¿Dónde es? En Chota Aleluya Escucha acá Porque yo recibí del Señor Que también os he enseñado Que el Señor Jesús La noche que fue entregado Tomó pan Y habiendo dado gracias Lo partió y dijo Tomad y comer Que esto es mi cuerpo Que por vosotros es partido Haced esto en memoria De mí Ya Dice que la noche Que fue entregado El Señor Jesús ¿Qué cosa agarró? Pan Ya Gloria al Señor Y habiendo Y habiendo dado gracias Lo partió y dijo Tomad y comer Que este es mi Cuerpo Ahí también hay pan Que se ha comprado De la panadería Pero ya no es pan Porque el pastor Ha orado Ya ese pan se ha convertido En que En el cuerpo del Señor Jesucristo Amén Momentito bajo Lavarme las manos Y con los diáconos Me van a apoyar ¿Para qué? Para repartir la cena Y esperan todos Tener un pedazo Cada uno Y cuando todos Ya tienen Nos vamos Vamos a participar Juntos ¿Ya? ¿Quién vive? Escuchen Así mismo También Tomó Así mismo Tomó también La copa Después de haber Cenado Diciendo Esta copa Es el nuevo pacto En mi sangre Hacer esto Todas las veces Que la bebieras En memoria De De mí Agarró la copa Dio gracias a Dios Nuevamente Y lo repartió A sus discípulos Diciendo Gloria al Señor Hacer esto Todas las veces Que bebieras En memoria De De mí ¿Quién vive? Mi Dios Aleluya Así que Pues todas las veces Que comieras este pan Y bebieras Esta copa La muerte del Señor Anunciáis Hasta que Él Venga Hay que anunciar A la gente Predíquenlos hermanos Hermana Predique ¿Ya? Si cada miembro Predicara Y se ganara Una alma Aquí somos Mil quinientos Miembros Cerca de mil quinientos Miembros ¿Me entienden? Cada bautismo Que hay Se bautizarían De mil quinientos Para arriba Pero no Predican Nada En vez De predicar Se avergüenzan En vez De predicar El diablo Los predica Gloria a Jesús No permitas Que el diablo Te predique Predique usted ¿Quién vive? Dígale a la gente Cristo Murió Él dio su vida Por usted Y por mí Arrepiéntase Deje el pecado Amigo Conviértete Al Señor Y Y si es de salvación Dios va a hacer algo Con esa persona Y se va a arrepentir Y se va a salvar Hable de Cristo A la gente Y va a ver Cómo van a gustar ¿Quién vive? Cristo Y a su nombre Bendito sea el Señor Y así Vamos a Gloria al Señor A ver a dónde Verso 27 Escucha La cena No se pasa Sino más Por pasarla De manera Que cualquiera Que comiera Este pan O bebiera Esta copa Del Señor Indignamente Será culpado Del cuerpo Y de la sangre Del Señor Por tanto Pruébese Cada uno A sí mismo Y coma Así del pan Y beba De la copa Antes de pasar La cena Hay que mirarse Cada uno Cómo estamos Andando Delante del Señor Ya no hay que pasar La cena Indignamente Por tanto Pruébese Cada uno A sí mismo Y coma Así del pan Y beba De la Copa Escuche Porque el que Come Y bebe Indignamente Sin discernir El cuerpo Del Señor Juicio Come Y bebe Para Sí Usted es un miembro Y pasa la cena Indignamente Te va a hacer Te va a hacer mal Te va a caer El juicio De Dios Y que va a pasar Por lo cual Hay muchos Enfermos Pasas la cena Indignamente Te puedes Quedar Enfermo Otro Debilitados Entre vosotros Ya no te vas A tener ganas De orar Ya no vas A tener ganas De ayunar Ya no va a tener Ese sentir De venir a la iglesia Congregar Que paso Se enfrío Y porque me enfríe Que paso Pasaste la cena Indignamente Y eso es lo más peligroso Que a mi ve Y a su nombre Escuchen Sigo leyendo Aleluya Dice Y muchos Duermen O sea que paso A la cena Y se murió Bueno Si se murió Ya pues No hay problema Te fuiste con el señor El problema Está que te enfríes Acá Cuántos se han enfriado Ya no hay Varios hermanos Que los estoy echando menos Ya no vienen Y a veces preguntando Diaco No me dicen Se ha vuelto mundano Por ahí Una anciana Me dice Diaco No mi esposo No ha venido a pasar cena Hoy día Y por qué no vino a pasar cena Porque hoy día Lo ha tocado Ir a cobrar su pensión O sea que más importante La pensión Que venir a pasar su cena No conoce a Dios El cristiano No está recibiendo Dávidas El cristiano No recibe Pensión Aleluya Me está escuchando ¿Quién vive? Cristo Ese es para la gente Que no conoce a Dios Aleluya El cristiano No recibe Programas juntos ¿Me entienden? El cristiano No está metido En programas sociales Ese es para la gente Que está sin Dios La gente Que no tiene a Dios Está méndigo Está pobre Gloria a Jesús No tiene para su comida Entonces para ellos Es porque no tiene la bendición Pero el que tiene a Dios Tiene todo Este David dice Joven fui Envejecí Yo no he visto Justo desamparado Que su descendencia Bendigue Pan Está escuchando No El Señor dice Tendrás para prestar Y tú no pedirás Prestado Aleluya Pero si usted recibe Esa ayuda Que le dan A los impíos Porque no conocen a Dios Es una ayuda Para los impíos Y usted recibe Usted también Es otro impío Y Dios No lo va a bendecir Dios bendice A la gente Que guarda Su palabra ¿Quién vive? Dios Y para que usted Tenga bendición Trabaje No sean ociosos Trabaje Haga algo Ocúpese Sus negocios Vive en el campo Haga sus chacras Siembra su papa Su maíz Sus hoyucos Aleluya Y usted va a tener Que comer Y para que Estar recibiendo Pensión 65 Para que Estar recibiendo Pensión Dale Al que no tiene Que comer Pues yo si tengo Y porque tengo Porque trabajo Y Dios me bendice ¿Quién vive? Dios Críe sus vacas Sus ovejas Si usted vive En el campo Críe sus cuis Vive en la ciudad Ocúpese En sus negocios ¿Me entienden? Haga algo Por su vida Pero si usted Es un ocioso ¿Cómo va a bendecir? ¿Cómo Dios Quiere que le bendiga? Y hay algunos Que son ociosos Oigan ¿Quién vive? Por ahí Un hermano Me dice Diácono A mí me da pena Dice mi familiar Están con deudas Por acá Por allá Gloria a Jesús ¿Por qué? Porque el hombre No trabaja Diácono Tal vez ahora Estaba trabajando Pero antes No ha trabajado Hay que trabajar Si yo me llevo Usted que es un miembro Y no trabaja Usted va a dejar De ser miembro Yo no puedo Tener miembros Ociosos Eso es mal testimonio El creyente Trabaja Provee Para los suyos Aleluya Y tiene para compartir Con los que padecen Necesidad Ese es el creyente ¿Quién vive? Dios A su nombre Entonces Por pasar la cena Indignamente Tres juicios Que hay Dice Uno Muchos enfermos Debilitados Entre vosotros Y muchos Duermen Es el que duerme Ya se murió No está hablando De la muerte Del dormir físicamente Dormir Físicamente Normal Aleluya Luego se despierta No hay problema Pero aquí está hablando De la muerte Aleluya ¿Quién vive? Dios Dice Por lo cual Hay muchos enfermos Debilitados Entre vosotros Y muchos duermen Si pues Nos examinásemos A nosotros mismos No seríamos Juzgados Examínese Examínese El hermano Examínese La hermana Para que usted No sea juzgado Ya Mire Sus caminos Que es lo que ha hecho Si ha hecho algo malo Pida perdón a Dios Señor Perdóname Se enojó Señor Me enojado Perdóname Aleluya ¿Quién vive? Dios A su nombre Ya Escuchen Más siendo juzgados Somos castigados Por el Señor Para que no seamos Condenados Con los del Mundo ¿Está escuchando o no? Más siendo juzgados Somos Castigados Para no ser Condenados Con el Mundo El mundo Está bajo Condenación Aleluya Pero nosotros No estamos No somos del mundo Estamos en este mundo Pero no somos del Mundo Nosotros estamos Para ser Luz Para ser ejemplo Para nuestra familia Para su pueblo Para su nación Sean ejemplo Los hermanos Para que el enemigo No tenga de que Acusarlos Amén Que yo lo bendiga Póngase de pie Vamos a dar gracias al Señor Aleluya Bendito sea el Señor Levante su mano Levante su mano Y junto conmigo Gloria 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 a Dios Pregunte uno ¿Cuánto van a pasar cena? Pregunte ¿Cuánto van a pasar cena? Gloria 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 a Dios Gloria 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 a Dios Gracias bendito Padre Gracias Por su amor Por su misericordia Dios mío Gracias He hablado Tu palabra Perdónanos Dios mío Límpia De todo pecado Límpia De toda inundicia Señor Jesús Tu palabra No regrese vacía La gloria Para ti Para ti Señor Poderoso Mi Jesús Acto y reprendo Al diablo Hecho fuera Los demonios En el nombre De Jesús Salga Salga Demonio Salga Satanás Gloria Gloria a Dios Confirma la bendición Gracias Señor Amén Aleluya Y cómo está Gloria a Jesús Está bien Para que pasen Cena No No dicen Nada Cómo están Si Si puede pasar Cena Ya Voy a hacer Una oración Voy a pedir Misericordia A Dios Para que yo Nos perdone Ya Ya correcto 54 1254 Van a pasar Cena 1254 Algo regular Si o no Aleluya Vamos Este A pedir Misericordia Y los que están En el segundo piso También le invito A orar Juntos Conmigo Amado Visitante Quisieras pedirle Perdón al Señor O no Los que están En el segundo piso Quisieran pedir Perdón a Dios Perdón por sus Pecados O no Levante su lado Los que quieren pedir Perdón Si quieren pedir Perdón Está bien Aleluya Uno puede fallar Ya Pero que debemos De hacer Cuando fallamos Que debemos De hacer Cuando Hayamos pecado Pedir Perdón A Dios Ser sinceros Con Dios Decirle Señor Y hoy pecado Estoy mal Ante tu presencia Señor Perdóname Y usted Y usted cree Que Dios Nos va A perdonar O no Inmediatamente Dios Nos perdona Porque Él es un Dios De amor Él es un Dios De misericordia El problema Está que la gente No quiere pedirle Perdón a Dios No le pide Perdón Aleluya Hay que pedir Perdón Al Señor En la Biblia Encontramos De dos personas Que fueron a orar Uno era publicano Y el otro era Fariseo El uno Oraba de pie El otro Oraba De rodillas Aleluya El que oraba de pie Que decía Te doy gracias Señor Porque yo no soy Pecador Como este que está ahí Señor Yo oro Yo ayuno Cumplo con mi diezmo Aleluya Todo estaba bien Aleluya Si todo estaba bien De que Dios Le iba a perdonar De nada Porque decía Que todo estaba bien Que no era pecador En cambio El otro Que el publicano Que se puso de rodillas Dijo Señor Se golpeaba el pecho Señor Se propicio A mi Que soy un pecador No soy digno Ni levantar Mis ojos Al cielo Porque soy Pecador Perdóname A cual de los dos De los dos El Señor Tuvo misericordia Ah De cual de los dos Dios se agradó Del publicano Y por qué Ah Por qué se agradó Si era pecador Pero se humilló Pidió misericordia Aprenda Eso Los hermanos A veces van a la oficina Yo le pregunto Usted ha hecho lo malo No diácono Por ahí le digo Usted está con deuda No diácono Yo no debo a nadie Sé sincero Dígame A quién está debiendo Porque yo sabía Que está con deuda No diácono Me dice Yo no estoy debiendo Quién le ha dicho Que le debo Pero para qué Quiere saber Por eso yo te pregunto A ver si es sincero No No debo Seguro Si no le debo a nadie Usted está debiendo A un hermano En Bama Marga Que se llama tal Fulano de tal Ah Sí diácono Ahí sí le debo Se da cuenta Ahí Rincien Reconoce Cuando le digo Por su nombre Si no No es sincero Aleluya Y ahí Que está haciendo Me está mintiendo No está mintiendo El asunto Que no me pudo mentir Porque yo ya sabía A quién lo iba A quién lo está Dabiendo Aleluya ¿Quién vive? Y a su nombre Aleluya No mienta Ya Gloria a Jesús No hay que tratar De tapar el pecado Si no Hay que tratar De vomitar Estoy mal Estoy mal Pues Ya He pecado He pecado Pastor Hay hecho Lo malo ¿Me entienden? ¿Por qué no Dicemos eso? Señor Te he fallado He pecado Contra ti Pero Señor Perdóname Y con tu ayuda Ya no más Voy a hacer lo malo Pero ayúdame Señor Necesito de ti Y el Señor Le perdona Porque él es un Dios De amor Me está escuchando Y además de eso Dios envió a su Hijo Jesucristo Para que nos perdone Nuestros Pecados Pero para que yo Nos perdone Hay que pedirle perdón Ya ¿Quién vive? ¿Quién vive? Acá en la tierra No más Usted le pide Perdón A una persona Por más Enojado Que esté Contra usted Y usted le pide Perdón Yo sé que le va a perdonar Raro Será que usted Le diga No perdone Que sea tan malo Pero si usted Lo pide perdón Le perdona Y cuando nos piden Perdón Hay que perdonar Por ahí Uno le chocó Su carro Con su camioneta Lo chocó A la otra camioneta Y le rayó Un poquito Y el hermano Dice que le dijo Perdóname hermano Ya lo choqué Tu carro Un poquito Le raro Será que Una pulgada Le habrá dado Una sobadita Aleluya Hermano Perdóname Yo lo choqué Tu carro Ya hermano Te perdono Pero lo llevas Al planchador Y lo arreglas Ese será Perdonar Ese no es Perdonar Ese no es Perdonar Ya hermano Te perdono Pero lo vas a arreglar Mi carro No pues Ya le pidió perdón Y hermano Te perdono Y ahí queda Ahí ¿Cuánto me cobran? Ya no Porque ya te perdoné ¿Me está entendiendo? Y después Se le vino Peor Aleluya Y yo sé Y yo sé que Por eso vino Aleluya Porque el otro Está pidiendo perdón Tenga cuidado Cuando alguien Te pide perdón Perdónala Porque si usted No la perdona Aleluya Te va a ir mal Y bien Mal ¿Quién vive? Mi dolor Y algunos Que piden perdón Llorando Porque están de corazón Aleluya Entonces hay que perdonar ¿Ya? ¿Para qué? Para que cuando nosotros Fallamos También Dios nos Perdóname Porque si no perdonamos ¿Cómo usted cree que Dios Nos va a perdonar? No, no Hay que perdonar Para que Dios nos Perdone ¿Ya? Levante su mano Voy a orar Dígitos conmigo Señor Jesús Ten misericordia Perdóname Mis pecados Mis ofensas Mis rebeliones Límpiame el Señor Mi cuerpo Mi alma Mi espíritu Yo reconozco Que soy Pecador He pecado Contra ti Y hecho lo malo Delante De tus ojos Soy inmundo Delante de ti Pero límpiame Lávame Santifícame Esparce agua limpia Sobre mi ser Lávame Y vuélveme Como la blanca nieve Como la blanca lana Lávame Señor Y salva Mi alma En esta hora Yo te confieso Con mi boca Que tú eres Mi Señor Mi Salvador Sálvame Señor Jesús Sálvame Y escribe mi nombre En el libro De la vida Límpiame Señor Para pasar mi cena Para vida eterna Gracias Señor Gracias a Dios Amén Fuerte aplauso Contento para Jesús Aleluya Bendito es el Señor Siéntese 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 Todos Siéntese Y a mi vida Y a mi vida Se la debo A Jesús Porque Él Murió En la cruz Por mí Y a mi vida Se la debo A Jesús Porque Él Murió En la cruz Por mí